¿Qué tal amigos? En esta ronda 11 del torneo de candidatos ha ocurrido algo que es muy raro de ver en una partida y es que un gran maestro logre una ventaja tan grande, más 15 de valoración según los módulos de análisis y no pueda rematar la partida. Y esto es justamente lo que ha ocurrido entre la partida del gran maestro chino y el gran maestro ruso. Veamos lo que sucedió en esta posición porque a partir de aquí es donde las negras se encuentran en problemas, es el turno de Grischuk de hacer una jugada, no puede enrocarse, eso sería un suicidio debido a esta captura un desarrollo normal como por ejemplo en esta posición como caballo F5 es respondido con alfil por caballo y D5 y las blancas tienen el control de la partida. Es por eso que aquí Grischuk decide realizar rey F8 y ahora es el turno de las blancas. Como el rey se encuentra en una casilla incómoda a este caballo y esta torre no se encuentran bien ubicadas, las blancas deciden abrir la posición con esta jugada D5 es una jugada muy lógica. Aquí las negras decidieron capturar con el peón ya que si se captura de alfil seguiría una continuación similar capturando el alfil y luego de que se recapture con el peón este peón sigue su avance. Grischuk captura con el peón y luego de E6 capturan en E6 y ahora empiezan las piezas blancas a entrar en terreno enemigo. Caballo G5 y antes de continuar con la partida veamos algunas opciones. Grischuk respondió con la jugada D7 defendiendo el peón. Uno puede pensar bueno pero que hay de malo con capturar de inmediato el caballo. Lo que sucede es que luego de alfil por alfil de repente esta torre ya no puede defender este punto porque las blancas tienen dos fuertes continuaciones. Una continuación es activar esta pieza y la otra que se ve muy prometedora es caballo por peón. Ambas jugadas son muy buenas y ganadora para las blancas. Por ese motivo la captura del caballo en G5 no es buena idea. Otra opción sería defender el punto E6 con la jugada alfil C8 pero en este caso las blancas obtienen nuevamente buena ventaja con la jugada dama F3 ya que luego de rey G8 y alfil F4 las negras tienen una posición muy incómoda. Ni siquiera se puede pensar en realizar la jugada alfil D6 por el sacrificio caballo por peón. Es muy fuerte de hecho y una retirada de la dama como dama B7 permite a las blancas capturar simplemente en E6 y la posición negra colapsa. Es por eso que luego de caballo G5 las negras decidieron realizar dama D7. Y bien la partida continúa. El gran maestro chino hace la mejor jugada en la posición alfil G6. Grischuk respondió con alfil F6 y ahora Din Liren continúa con esta lógica jugada. Alfil B6 no sólo ataca la torre sino que ahora las piezas de mayor peso entran a la acción. Pero ya va, no se está ofreciendo el cambio de esta torre por dos piezas porque aquí las negras pudiesen continuar con alfil por caballo y luego de alfil por torre el alfil en G5 retrocede para capturar en D8. ¿Por qué Grischuk no ha capturado el caballo de inmediato? Vamos a ver esta variante antes de continuar la partida porque si se hubiese jugado alfil por caballo luego de alfil por torre y alfil por alfil las blancas simplemente capturan en E6 y las negras van a tener problemas en defender la octava fila porque una jugada bloqueadora como alfil E7 es respondida con BOOM! Torre por peón. Una fuerte jugada que se amenaza directamente torre D8 para entrar con la otra torre así que tras la captura de esa torre tras caballo por alfil de repente ese alfil se va a perder seguido de mate. Una idea por ejemplo aquí de realizar caballo F7 luego de torre por alfil el caballo está atacado y se amenaza a entrar en la octava fila. Las blancas ganan de manera lineal. Es por eso que aquí la captura en G5 no es posible. Grischuk colocó la torre en la casilla C8 y ahora las blancas vienen con caballo por peón jaque, rey G8, una fea posición para Grischuk y es el momento amigos en donde al gran maestro chino se le presenta la oportunidad de oro de rematar la partida con una jugada brillante aprovechándose de la debilidad de la octava fila y la jugada es un bloqueo táctico. La jugada ganadora en esta posición es realizar caballo de 8. Una jugada increíble, impresionante. Ya vemos que la jugada alfil por caballo no es posible por la entrada de la dama seguido de mate y otra captura como por ejemplo torre por caballo tampoco es posible porque luego de alfil por torre siempre está la debilidad de la octava fila. La dama entra con ataque fulminante. Caballo de 8 es la jugada en esta posición y el gran maestro chino no la ve. Una jugada amigos que es la primera opción que se te viene a la mente cuando ves este tipo de posición. Además que en la ronda anterior Kramnick ganó su partida frente a Aronian con una misma idea de llevar el caballo en la octava fila. ¿Qué le pasó al gran maestro chino? ¿Qué es lo que él estaba viendo entonces en la posición? No hizo caballo de 8 sino que en vez de eso capturó el peón en D5 y siguen ideas peligrosas en esta posición. Grischuk capturó el alfil y nuevamente se presenta la misma oportunidad de rematar la partida con esta jugada pero el gran maestro chino no la ve. No ve a ese caballo yéndose a la octava fila. Tampoco ve otra jugada ganadora de inmediato que es boom torre por alfil. No, no la ve sino que en vez de eso juega caballo F4. Amigos la jugada torre por alfil gana de inmediato porque luego de dama por torre ¿qué viene? ¿Adivinen qué viene? La misma idea de llevar este caballo a la octava fila para dar mate. Ding Liren no se da cuenta de esta bonita casilla para su caballo y por eso falla en encontrar estas ideas de aprovecharse de la batería de dama y torre. Justo aquí el gran maestro chino jugó caballo F4 y eso permite a Grischuk encontrar una jugada brillante. Caballo C1. A pesar de que las blancas tienen ventaja en la posición Grischuk trata de remontar la partida con esta misteriosa jugada. ¿Cuál es la idea? Pues simplemente si se captura el caballo ya el alfil no va a estar clavado y puede regresar a F7 por lo que las ideas de la red de mate desaparece para las blancas. Así que como no es posible entonces la captura del caballo Ding Liren captura en H5. Amigos a pesar de que se puede realizar aquí torre por caballo y alfil F7 las blancas siguen obteniendo ventaja porque estas piezas están mal ubicadas y la partida continúa a favor de las piezas blancas. Pero entonces regresando a la partida caballo C1 dama por peón. Ahora este caballo ingresa a D3 bloqueando la columna D y el gran maestro chino captura el alfil. Ahora amigos aquí Grischuk juega caballo F7 y nuevamente se presenta la oportunidad para el gran maestro chino de rematar la partida con una secuencia de jaques con la jugada caballo por alfil. Grischuk comentó tras finalizar la partida que en vez de caballo por alfil la jugada torre E7 de inmediato también es ganadora ya que luego de alfil por torre las blancas vienen con una secuencia de alfil por caballo, rey F8, dama por torre, rey por alfil y esta dama regresa a H5 con jaque y ese rey queda abierto ante todas las piezas blancas también es una variante ganadora. Pero esta jugada, esta variante que les voy a mostrar de caballo por alfil también es ganadora para las blancas porque luego de peón por caballo viene la secuencia alfil por, dama por, dama G4, buena jugada atacando la torre por lo que ese rey tiene que venir a la séptima fila y tras dama F5 y rey G7 de repente las blancas tienen un ataque ganador. El rey negro se encuentra abierto ante las piezas blancas. Así que regresando a la partida cuando Grischuk jugó caballo F7, esta continuación caballo por F6 es ganadora pero el gran maestro chino no la realiza. Retrocede con su dama a E2 y ahora este caballo regresa a la acción, caballo F5 atacando al alfil en G6 por eso ese alfil retrocede y aquí Grischuk juega torre H4. Esta es una posición en donde se encuentra en apuros de tiempo por lo que lo que ocurre a partir de aquí es un intento de complicar la posición. F4 juega el gran maestro chino y Grischuk decide entregar la calidad, torre por peón. Pero se va a llevar la sorpresa de que luego de caballo por torre y caballo por caballo aunque ambas damas están atacadas el gran maestro chino encuentra esta sorprendente jugada boom alfil H7 aprovechándose de que ese alfil es intocable porque las blancas vienen con esta jugada intermedia jaque seguido de torre por dama. Es por ese motivo que ese rey tiene que ir a la casilla H8 y luego de dama E4 hay dos piezas atacadas pero todavía Grischuk encuentra recursos en la posición. Dama C6 aprovechándose de que este alfil está indefenso así que el alfil regresa. Estamos en la jugada 38 Grischuk realiza aquí caballo por peón. Una jugada interesante aprovechándose de que luego de peón por caballo existe caballo F3 seguido de caballo por alfil. Por ese motivo Ding Liren jugó aquí rey H2 y el caballo retrocede a G5 realizando un doble ataque. Es por ese motivo que la jugada 40 es el cambio de damas. Dama por dama, torre por dama. Ya ha pasado amigos el control de tiempo llegamos a esta posición en donde Grischuk sobrevivió. Tuvieron que pasar 56 jugadas más para que Grischuk salvara el medio punto. No voy a dar más detalles de la partida porque ha sido muy largas. Solo quise mostrarles el momento crítico justo aquí en donde el gran maestro chino tuvo su oportunidad de oro de crear una partida inmortal. Una partida para la historia que sería recordado en un evento de torneo de candidatos. Caballo de 8 lamentablemente no la vio. Hubiese sido memorable esta partida. Probablemente él se esté preguntando por qué no la hice. Porque todos la vieron menos él. Pero bueno amigos este es el torneo de candidatos. Han pasado 11 rondas. Imagínense el cansancio que deben tener ellos. El estrés. Todas las energías que se han ido desgastando durante todo este torneo. Y las partidas que faltan. Así que nos estamos viendo en la próxima ronda amigos. Cuídense. Chau. Chau.